¿Qué busca una persona cuando tiene un niño pequeño y llegan, por ejemplo, los seis meses y tiene que empezar a darle de comer la alimentación complementaria? ¿Le doy purés? ¿Le doy trozos? ¿Cómo hago? De esto vienen a hablarnos Teresa Tolosana e Inmaculada Morata. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Inmaculada viene acompañada, ¿eh? No viene sola. Hola. Hola, Telma. ¿Qué tal? Oye, ella está mirando a todos porque dice, ¿cuántas cosas hay aquí de repente que no había visto? Claro que sí. Inesola. Bueno, Teresa, tú eres enfermera de atención primaria en Centro de Salud de La Raval y tratas a diario con los niños. Cuando van las madres a la consulta porque el niño ha cumplido seis años, el bebé, y empieza la alimentación complementaria, ahora ya no se habla tanto de esos purés triturados. Han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Últimamente. Yo creo que simplemente estamos retomando. Cuando, por ejemplo, hablamos de la alimentación a trocitos o del baby deal del winning, hay gente que mira sorprendida como diciendo, oye, qué cosa más novedosa. Realmente es reaprender, quiero decir. Yo, a mi hija que va a cumplir o tiene 27 años, le doy un tipo de alimentación, pero mi madre a mí no me dio papillas, por ejemplo. ¿Ves? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues es que las abuelas no tenían batidoras para hacer papillas. Es verdad. Que realmente la alimentación en papillas, lo que ha durado poquito tiempo es eso, ¿no? Entonces, yo, más que un método nuevo, yo creo que es retomar la alimentación que históricamente se ha dado a los bebés y que todavía en estos momentos se dan en muchos puntos del planeta. Es lo que ahora se llama baby let weeding, que otros lo acortan como BLV, otros lo llaman... Nosotros llamamos pues aprender a comer solito o alimentación autónoma del bebé. ¿Qué beneficios tiene este método? Pues los beneficios, la verdad es que son bastantes, porque primero, los bebés aceptan muchísimo mejor la alimentación cuando pueden participar de ella. Además, aumentan la destreza, aumenta la socialización, porque participan con la familia en la comida y demás. Entonces, la verdad es que tienen bastantes ventajas. Esto no quiere decir, y nosotras en los talleres que hacemos en el centro, no pretendemos tampoco ahora decir que las papillas sean malas, ¿no? Lo que queremos es que, bueno, pues que las mamás tengan herramientas para saber cómo dan un tipo de comida, otro tipo de comida, porque al final quien decide qué va a comer son ellos. Yo le voy a preguntar a Irma, porque... ¿Telma ha comido con este método desde qué edad? Desde los seis meses, que es cuando se recomienda que empiecen a probar alimentos. Está estupenda. Sí, sí, bueno, ya se le ve. Ya se le ve. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de este tema, pero vamos a vestirlo un poquito más. Y ya que hablamos de niños que comen, vamos a hacer comer a los niños. ¿Os parece que entren? Tenemos aquí una lista, fíjate. Que entren, por ejemplo, Montserrat y su hija Aira, que tienen cinco meses. Carmen y su hija Carmen, de siete meses. David y su hijo Darío, que tiene tres años. Y Patricia y su hija Ana, que tienen siete meses. Y viene África también, ahora os cuento por qué. Y nosotros nos vamos con ellos, ¿os parece? Nos vamos con ellos. Venga, vamos a la mesa. Y mientras vamos hablando, es que es la hora de merendar. Y claro, ya los habéis visto antes, que por ejemplo a Ana se le iban las manos al plato de comida porque ella quería comer. Pues vamos a dejarles. Ahora es su turno y mientras nosotras vamos hablando. También hablaremos con África, que es enfermera también y ha participado en el libro, en ese manual que tiene en la mano Teresa. Bueno, podemos decir, vosotros a lo vuestro, ¿eh? Darle caña aquí a las manos y a los baberos, que sean baberos ahí grandes, que han venido muy guapos, que no se manchen mucho. Pero diles, sí, es que este, mira, dice, comida, comida. Eso es, Dima, ponte tú también, comida, comida. La cosa es dejarles el plato y que ellos se lancen. Realmente comen con este, porque yo ahora mismo tengo miles de preguntas para Teresa porque mi hija tiene diez meses y lo que hace es jugar con la comida. Eso es lo que tienen que hacer también. A ver, lo primero que tenemos que hacer es observar a los bebés, ¿vale? Y de hecho aquí tenemos una muestra que yo creo que es muy representativa, porque nos encontramos, por ejemplo, con Aira, que a los cuatro meses decidió que su padre estaba comiendo una mandarina y que el alimento más rico del mundo en ese momento era la mandarina. Hasta que no consiguió la mandarina, no paró. Y fíjate que estábamos hablando de cuatro meses y algo. Y luego, por ejemplo, pues tenemos aquí a doña Carmencita, que está por aquí, y a doña Ana, que está por aquí. Y, por ejemplo, pues Ana vino al taller del mes pasado y no tenía ningún interés. O sea, con lo cual, esto demuestra que los bebés, a partir de los cinco, seis meses, siete meses, empiezan a desarrollar interés por la comida. Pues es cuando tenemos que empezar a ofrecer. La primera duda que seguro que se le pasa por la cabeza a todas las madres, y te lo han dicho miles de veces, ¡guay, es que se atraganta, es que lo paso fatal, porque creo que se va a atragantar, no voy a saber reaccionar o cómo hago! ¿Cuál es la respuesta a esto? A ver, la primera es ofrecer alimentos seguros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los alimentos, todo lo que hay ahora aquí en el plato, son alimentos seguros. Y, por supuesto, lo segundo será no ofrecer nunca alimentos que puedan ser peligrosos. Pues véase frutos secos y una serie de alimentos que, bueno, que pueden producir atragantamiento. A ver, tenemos que diferenciar entre una arcada, que eso es lo habitual que le va a pasar a un bebé. Un bebé cuando empieza a andar se cae, ¿sí? Es lo normal. Bueno, pues cuando empieza a comer va a tener una arcada. Pero una arcada es un... y lo tiro, no pasa nada. Lo que es ya raro con este tipo de alimentación es que haya un atragantamiento o una obstrucción. Si la hay que es muy raro, ya te digo que normalmente, según las estadísticas, los atragantamientos se producen normalmente por fruto seco, por olivas, por cerezas, por salchichas, o sea, por este tipo de alimentos que puedes... Este tipo de alimentos es muy raro que dé ningún problema, ¿eh? Por eso hay que saber elegir bien los alimentos. Claro, para eso también, pues bueno, es bueno o bien informarse o bien acudir al taller. Esa era la idea de hacer este manual. Este manual es... bueno, los talleres que hacemos en el centro, pues duran como una hora y media más o menos. Pero bueno, aquí tienen mucha más información que los papás pueden consultar. Porque hay mucho escrito sobre este método, pero quizá hay que sintetizarlo y hacerlo llegar a... Porque yo he leído mucho y al final no sabes con qué quedarte, ¿no? Estas hojitas, con lo poquitas que son, hablo también con África por aquí, con esto lo podemos saber todos sobre este método. Y podemos perder el miedo, ¿no? Espera un momentito, que tú no llevas micrófono, África, nos pasáis un micro de mano y así puede hablar ella también, porque también participa, ¿verdad?, en los talleres que hacéis. Oye, se están poniendo las botas, ¿no? Yo estoy perdiendo ojo porque estoy a la entrevista, pero tela marinera, así. África. Sobre todo es con evidencia científica, es decir, todo lo que se recoge en el manual está basado en estudios. Y son estudios actuales, porque cada cinco años los estudios ya se quedan obsoletos. Claro. Entonces la importancia de ahí que se recoge, se simplifica y luego es información veraz, porque hay muchos mitos, en internet se lee mucho, hay muchos blogs. Entonces eso está sacado de bases de datos científicas. Entonces de ahí la importancia y eso. Pues se puede descargar, ¿verdad, Celeste? Claro, sí, sí. A ver, la idea es que cualquier papá o cualquier mamá o cualquier abuelito, cualquier de esto que esté interesado, lo puede conseguir y descargar en el blog de osinteresa.com o en la página de la unidad docente de Enfermería Familiar y Comunitaria. En el sector 1, porque esto hemos colaborado con la unidad docente del sector 1 de Zaragoza. Entonces hay una revisión externa, hay mucho trabajo de fondo y nos avala también la dirección del sector 1. Entonces eso, hay mucho trabajo de fondo. Hay que echarle un vistazo, hay que echarle un vistazo. Oye, Telma, ¿qué te gusta más, la mandarina o la frambuesa? Dile, pues la frambuesa les estoy enseñando. Sí, les está enseñando la frambuesa a todos. Uy, mira cómo va Ana con la tortilla a tope y en el otro lado la mandarina se está poniendo. Mira, voy a hacer una cosa. Os voy a dejar aquí, que sigan merendando, me voy a presentar a nuestro siguiente invitado y luego vuelvo a ver cómo van esos platos. ¿Puedo solamente comentar una cosita? Dime. A ver, dentro de este método lo que sí que me gustaría que quedara claro es que nos tiene que importar muy poco lo que come un bebé. Es que eso también es verdad. De acuerdo. Tenemos que pensar que un bebé, sobre todo los bebés que están criados a pecho, hasta los seis meses nadie sabe lo que come. Come lo que necesita en el momento que lo necesita. Bueno, pues que pensemos que los bebés a partir de los seis meses no se vuelven tontos. O sea, hay que dejar que su instinto, cada uno ahora merendara lo que el cuerpo le apetece y el apetito le dé. Eso es. Pero como te estás poniendo de bien, está rico. Ahora que lleva, ¿a qué va? ¿Con la croqueta? ¡Ah, con la mandarina! La mandarina, la mandarina. Madre, le encanta, ¿no? Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, Darío ya, es que él usa cubiertos, ¿verdad, Darío? Sí. Porque ya tiene tres años, Darío ya va a tope. Y por aquí a mí me hace una, no sé, es que me da una curiosidad verlos comer con esas manos llenas de lorzas como tiene Carmen. Porque ojo con Carmen, ¿eh? Carmen le gusta la fruta roja, ser posible. Roja, ser posible. Le encanta. Mira cómo se está poniendo. Pero eso es esencial. Y Teresa, me lo dirás con la cabeza seguro. No importa los sucios que acaben si tienes que meterlos de cabeza a la bañera. Ah, no importa. Más que nada, pensar, fijaros, qué diferencia esto con el niño que le están intentando dar una papilla y que está todo el rato así echándose para atrás. Y que acaba manchado también, porque como no quiere, acaba igual. Y que acaba no comiendo, una mamá enfadada, desesperada, triste, porque además le han dicho que su bebé tiene que comer eso sí o sí. Y al final la comida en los bebés, por desgracia, a veces se termina convirtiendo un poco en un drama, ¿no? Entonces esto lo que intentamos es evitarlo. Probar, hay que probar, hay que descubrir, hay que ayudarles a ellos a que descubran. Y yo me quedo con esto. Aira, es la más pequeñita, con cinco meses nada más, que no tiene un diente. Bueno, hay muchos aquí que no tienen ni un diente. Pero no veas, a ti, de ti, hablo de ti, ya sabes que estoy hablando de ti, ¿eh? Cómo se está comiendo los palitos de pan. Con cinco meses nada más. Solo os puedo pedir un fuerte aplauso para las enfermeras, para el papá, para las mamás y para los bebés. Porque son una monada. Gracias.